¿Qué le pasó a este huevo? Las energías que lo rodean son... Esto es terrible. Si estamos a tiempo de salvar el huevo, será aquí, en las aguas sagradas de los estanques de vida. Antes, este lugar rebosaba de vida con los jóvenes dragones. Y la piedra de juramento rubí, el símbolo de nuestro llamado, perforaba los cielos con su brillo, a la vista de todos. Ahora ya se inerte, al igual que todas las piedras de juramento. Supongo que acallaron cuando renunciamos a nuestro poder espectral. Hemos dejado tantas cosas atrás. Pero ahora que regresamos a casa, podemos cumplir con el deber de los vuelos y renovar las cinco piedras de juramento. Y con su unidad, restauraremos el poder que hemos perdido.